¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Ha! ¡ placeo sheba and stack up! No se que te ven! ¡Abarado ese orden! ¿Eso es todo straightforward? ¿Tienen armas? ¿No van a ser más creativos que eso? Todo места contra la infernitancia, amigos ¿Pero que tiene que ver un arma con el psicofgenic? ¿Eso es? ¡Oh! ¡Ne Sagrada! ¡K-k-k-k-k-K-k-k-k! ¡Suscríbete! ¡iska! ¡K-k-k-k-k-k-k... Cuando digo que sea de oro, ¿me entiende? Si te lo digo desde aquí abajo, eh. No, no. Nunca vamos a programar a la 27 utt. En losuction de los hotfills. No, no, no. Ya es hora de guardar los equipos. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡La ¡Suscríbete! en el punto de vista, no, no, no... Tengo que dejarlo a encontrar en el área de un área de la ciudad que no lo supon narrator no, en el área de la calle en el área de la calle ¡Los unos minutos! ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Sabes qué pasó? ¿Puedes verlo? Me la pasé buscando el muchacho y me fui al banco a... ¿Puedes verlo? 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 ¿Puedes verlo ¿Puedes verlo? ¿Qué te lo dejé en? ¿Setí mal simple y cuidado? ¡De estasате,iatra te hemos dejado! ¡Andres! ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal!